Hola, hola amigos, soy aquí Espiritual y Clarividente Alain Pupo y estos son seis consejos simples para dejar de pensar demasiado. Uno, toma conciencia cuando te has quedado atascado en tu cabeza. Es decir, cuando estás ahí pensando en lo mismo, en lo mismo, pensar demasiado puede convertirse en un hábito tan arraigado que ni siquiera te das cuenta cuando lo estás haciendo. Cuando estés repitiendo eventos en tu mente una y otra vez o preocupándote por el futuro o por cosas que no puedes controlar, reconoces que esto no está siendo productivo. No puedes estar, piensa que te piensas en cosas que no puedes resolver. Es así de fácil. Pensar solo es útil cuando conduce a la reflexión y a la acción positiva. Es decir, estás pensando, estás buscando una solución, te estás dando ánimo. Ahí sí. La segunda es pon a prueba tus pensamientos. Es fácil dejarse llevar por pensamientos negativos. Recuerda que tus emociones interferirán con tu capacidad para ver las situaciones de manera objetiva. Da un paso atrás y observa la evidencia. ¿Qué evidencia tienes de que tus pensamientos son verdaderos? ¿O qué evidencias tienes de que tus pensamientos no son ciertos? Ninguna, ¿verdad? Entonces, entiende que el problema, entiende que el problema cada, cada rara vez es el propio problema. 99% del sufrimiento es causado en tu cabeza por ti mismo y por tus propios pensamientos. El 1% del sufrimiento es causado por la realidad, por lo que sucede y su resultado, solo el 1%. Lo demás lo pone el cerebro humano, que se deja contaminar, no es como el corazón. La mayoría de las veces, lo que percibimos como un problema, no lo es en realidad. La forma en que lo interpretamos es el verdadero problema. 4% es que tienes que dejar ir el pasado. Las personas que piensan demasiado a menudo se enfocan en el pasado, gastando energía en los que hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, lo debería haber hecho diferente. Entonces, pierdes toda la energía pensando así. El pasado no se puede cambiar. Lo único que puedes cambiar es el significado que le das a ese pasado. Es fácil de entender esto, por favor. Dejar ir el pasado significa que no dejas que tus errores controlen tus decisiones futuras. ¿Ves? Es una de las formas más significativas en las que puedes cambiar tu historia. Deja ir el pasado. Enfócate en el presente. Ni tanto en el futuro. En el presente. Y verás que es una de las formas más significativas en las que vas a poder cambiar tu historia. Por lo tanto, tu vida. Distrae a tu mente. Decirte a ti mismo que dejes de pensar en algo será contraproducente. Tú no puedes decir, voy a dejar de pensar en esto ya. Porque no es fácil. Si lo estás diciendo es porque lo estás pensando. Cuando más intentes evitar que un pensamiento entre en tu cerebro, más probable es que siga apareciendo. Cambie el canal en tu cerebro. Trabaja en un proyecto que te distraiga o dedica de tu tiempo a cualquier cosa que ames, que te dé la gana de hacer. En otras palabras, ves, el 6. La aceptación es paz. Ninguna cantidad de ansiedad va a mejorar tu futuro. Ninguna cantidad de ansiedad va a mejorar tu futuro. Ninguna cantidad de arrepentimiento va a cambiar tu pasado. Lo que pasó, pasó. La calma y la paz se hallan en la aceptación. Acepto como soy, entiendo lo que pasó y seguiré adelante. Acepta lo que es imperfecto. Acepta las incertidumbres. Acepta las cosas que son incontrolables. No tienes que entender. No tienes que tolerar o olvidar algo. Pero si quieres paz, debes aceptarlo. Que Dios me lo bendiga a todos. Ustedes, ninguno, es un accidente. Todos fueron un plan divino de Dios.